hola hola mis leoncitos y leoncitas bienvenidos a un nuevo vídeo ahora los traje a pasear bueno siempre los traigo a pasear casi vengo a la playa vamos a hablar cómo es la vida en musa así que acompáñenme a este vídeo si quieren saber cómo se la pasa la leoncita en este país ahora voy a responder esa pregunta que tanto quieren saber así que acompáñenme vamos a tratar de conversar un poco por partes yo hace muchos años quería pues llegar a este país casi no lo he dicho a nadie son pocas las personas que saben más bien dicho casi nadie sabe mis razones el cual yo estoy aquí en este país primero que nada la razón más grande que me hizo tomar la decisión pues de llegar a este país fue porque yo siempre dije quiero hacerles una mejor casa a mis papás ellos siempre tenía en mente eso que quiero pues quiero hacerles algo mejor ustedes pueden decir ah pues la casa está bien si está bien pero dentro de unos años pues o sea nada es eterno verdad se va pues a deteriorar y así va no quiero hacer tan largas historias pero bien una de mis razones es por eso otra porque a mí siempre me ha gustado ser independiente no siempre va pero de un tiempo para acá sí me ha gustado ser independiente trabajo me gasto el dinero en lo que yo quiero si me quiero comprar algo bueno me lo compro si no quiero comprar algo bueno no me lo compro en fin puedo hacer con el dinero lo que yo quiero y nadie me va a decir nada eso es algo bonito esa es la segunda razón y tercero que me gustaría pues luego tener algo propio ya sea un localcito local pequeño ya sea de queso de chorizo o de lo que sea verdad va tercero entonces pues yo decidí llegar a este país y muchas personas me dicen verdad que no es como te lo esperabas que aquí solo trabajo y aquí o sea yo no me lo imaginaba así pero ya mi hermana me había comentado como era yo estoy va de ver para atrás siento que ya me voy a caer mi hermana ya me había dicho como era y muchas personas también ya me lo habían comentado verdad va está bien yo más o menos traía una idea pero en sí no sabía como era y pues ahora estando aquí pues yo digo extraño mi país no se los niego a veces me pongo triste y yo recuerdo por ejemplo cuando vengo aquí a la playa recuerdo a la playa que fue la barra de santiago cuando iba con los cruces y y digo a veces yo porque muchas veces dije ay no yo no quiero ir a la playa que aburrido yo soy aburrida de la playa y estando aquí pues recuerdo todo eso y lo extraño y lo extraño mucho y de hecho extraño mucho a los cruces a mi familia y a todo el mundo hasta el firulais firulais extraño o sea a san hasta san extraño entonces me dice verdad que no es como pensaba que aquí cuesta bla 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 si no era como yo lo pensaba pero yo ya traía una idea ya se sabe es que aquí se viene a trabajar y todo eso verdad entonces ya estoy aquí pues ya estoy experimentando ya sé cómo es la vida y así y muchas personas también dicen que yo pues nunca trabajo bicha dicen y así decirles que yo si trabajo de lunes a viernes gracias a dios porque hubo un tiempo que a veces trabajaba dos días a la semana a veces tres y así pero con suerte con suerte con suerte cuatro días sofreos pero ahora ya gracias al bicho trabajo en mis cinco días a la semana y dicen busca trabajo pero si trabajo digo yo entonces me va a decirme la risa y entonces por eso fue que yo dije voy a hacer un video aquí para hablar con estos bichos locos pues para contarles un poco de mi vida porque yo sé que ustedes quieren saber como me la estoy pasando por ejemplo ahora hoy es un día martes y este video va a salir el sábado cuántos días faltan miércoles jueves viernes tres días porque en estos tres días yo voy a trabajar en este video ahí evitándolo para poder lograr subirlo el sábado entonces yo dije vamos a hablar de esto pues porque no tengo de qué más hablar mentira si hay planes que hablar pero estoy viendo comentarios así y es bueno aclarar esto no sé qué ustedes piensan ustedes ven que yo salgo vuelvo a repetir gracias a dios trabajo un consejo que se lo he estado diciendo a personas yo sé que cuando vienen acá se enfocan a trabajar a trabajar a trabajar a trabajar a trabajar a trabajar pero no se han puesto a pensar que el día de mañana no se sabe qué es lo que vaya a pasar y qué va a quedar solo el cansancio todo su trabajo y aunque sea una vez por mes pues no es necesario decir voy a gastar mil dólares me voy a ir para no sé dónde pero hay muchos lugares como vi un comentario que decía allí una muchacha porque no recuerdo el nombre que decía que hay muchos lugares donde uno se puede y le dice a él gratis y le decía pero gratis como a dónde están esos lugares le decía puedes irte a un río le llevas tu sándwich le dijo y no gastas te puede decir para la playa le dijo a caminar a un parque le dijo disfrutas y no vas a gastar le dijo y tiene toda la razón pero a veces a veces a veces a veces nosotros nos amargamos y pues decimos no estoy cansado yo suelo trabajar y trabajar relegamos de todo eso y a lo que voy a decir tomémonos el tiempo pues aunque sea una vez por mes de tomar un descanso salí y decir ay que linda es la naturaleza que trataré de disfrutar que no todo es trabajo porque no saben qué puede pasar el día de hoy entonces ya me eché de un lado me salté para el otro y me salté para el otro a lo que voy aquí es mucho estrés mucho trabajo pues los que tienen mucho trabajo ¿verdad? porque hay días que no se trabaja ¿verdad? mucho estrés trabajo pero no hay que matarse solo con eso hay que matarse con otras cosas más hay que pues distraerse un poquito y pues tratar de conocer lugares ustedes me han visto bien porque yo salgo miren esta la playa veis si la tienen a una hora 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 y media pues que es una hora una hora y media digo yo pues vale la pena pues salir respirar hay que rico y llevarte a los niños o a tu novia o a tu novia o a tu novia y que disfruten los dos miren aquí ando yo mi loncherita ¿qué creen que traje? con leche me lo comí y pues aquí ando aquí a ver cómo la ven también traía mandarinas pero ya me las comí decirles que en sí era como más o menos imaginaba pero el estrés que a veces se siente el cansancio eso no me lo esperaba tanto así ¿verdad? pero por eso es que trato de salir de despejarme porque si usted se enfoca en ay estoy cansado que esto y lo otro pues se va a hacer más viejito rápido y va a ser una persona aburrida amargada no les quiero decir que yo soy una persona alegre al 100% ¿verdad? trato de ver la vida de esa manera y pues tratar de distraerme porque primero Dios primero Dios no quita los pensamientos de mi cabeza en unos años yo regreso a mi esquema que dirije el salpato aquí tienen el ejemplo del señor miren está pescando y aparte que se está distrayendo pues está logrando pues a ver si agarra su cena y es totalmente gratis y hemos llegado al final de este video mi gente hermosa el agua está fría y de loca me meto ahí los quiero mucho portense bien que nada les cuesta y espero que hayan agarrado mi consejo así que síganme en este canal por si quieren más consejos los quiero mucho no 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 Gracias por ver el video.